Hola, ¿qué tal? Queridos amigos ciudadanos catamayenses, hermanos catamayenses, un saludo ferviente de parte de tu amigo Rommel Durán, un saludo cordial con el deseo sincero de que tus propósitos personales, familiares, estudiantiles, laborales, empresariales, comerciales se cumplan. Ese es mi deseo para ti, querido hermano catamayense. Bien, yo quiero aprovechar este medio digital para dirigirme a cada uno de ustedes, porque a escasos seis meses de que las nuevas autoridades municipales se posesionaron en nuestro cantón, me refiero a concejales y al ejecutivo municipal representado por el alcalde del cantón, la ciudadanía miraba con mucha expectativa de que estas autoridades puedan cumplir cada una de las propuestas que en campaña le ofrecieron a nuestro pueblo. Yo también deseo de que estas autoridades cumplan a carta cabal todos aquellos ofrecimientos de campaña, todos aquellos ofrecimientos que los plasmaron en un plan de trabajo. Sin embargo, a veces abrir las puertas del pasado puede cambiar el futuro de todos los catamayenses. Mañana, querido amigo, te invito para que a las ocho de la noche me acompañes, mañana miércoles me acompañes en una transmisión que realizaré en vivo y en la que te explicaré cuáles son las barbaridades que están cometiendo todo el Consejo Municipal integrado por los señores concejales, representado a la cabeza por el alcalde de Catamayo, en el que ya aprobaron en primer debate la ordenanza de presupuesto del año económico 2020 y en el que están hipotecando el futuro de Catamayo. Digo esto porque dentro de la aprobación del presupuesto se establece el incremento de remuneraciones a dedo a ciertas personas. Esto sin duda implica de que no se haya hecho un estudio técnico, se lo está realizando únicamente a dedo, sin que de por medio exista una evaluación del desempeño de aquellos empleados, sin que de por medio exista además un concurso de méritos de oposición. Aquí parece que únicamente se están beneficiando algunas personas. Pero esto conlleva además, queridos amigos, conlleva a que este incremento infle el presupuesto para el pago de gasto, para el incremento del gasto corriente del municipio. Es decir que el municipio de Catamayo únicamente se convertirá en una entidad que vivirá para pagar sueldos a empleados y trabajadores y las obras del pueblo y la gente que en los barrios la reúnen y le genera la expectativa de que les van a hacer las obras, ¿dónde quedará? Por eso, querido amigo, es mi llamada. Como ciudadano, como hijo de este suelo, levanto mi voz para invitarte, no para hacer una oposición, no para tal vez crear incidentes, sino para hacerte ver la realidad que estamos por vivir y que es sumamente grave. Y tú, líder barrial, tú joven, tú estudiante, tú vivandera, tú trabajador transportista, no podemos permitir. Y los emplazamos a los concejales desde esta tribuna a que puedan rectificar estas situaciones. Mañana, 8 de la noche, haré conocer a detalle lo que está pasando dentro del municipio. Es sumamente grave, sumamente grave. Están hipotecando el futuro de nuestro pueblo. Catamayo no puede ser burlado nuevamente. Mañana, 8 de la noche, los espero, queridos ciudadanos.